Bueno, vamos a anular... ¡Diablo, vaya callazo, hermano! ¡Oh! ¡Qué rico! Muchas gracias. Un poquito de Hércules. ¡Oh, Dios! ¡Qué asco, Hércules Mirror! Bueno, vamos a ver qué se cuece con Hércules, señores. Creo que no he jugado un Mirror Hércules nunca, desde que he empezado a jugar Hércules en duel. Por lo menos en esta season. Y no sé qué... Ostras, en el red, ¿no, hijo de puta? Y no sé cómo de incómodo es. ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso, tío? Por la puta cara. Mucho mejor, mucho mejor. Infinitamente mejor. Superior en cada aspecto del juego. La pregunta es... ¿Gano ya a partir de este momento? No estoy seguro. Voy a dejarle aquí una kill para que no de F6. A ver si fallas. Tampoco, ¿no? Era que se skin del culo de Zopé. He leído comentarios por ahí de eso, pero no sé por qué lo dicen. ¡Correcto! Es la única, es la única que puede jugar. Ten en cuenta que el bate es muy, muy bonito. ¿Sabes? El de béisbol también. Y luego la ulti tiene más hitbox que la otra. Y yo simplemente está más guapa que las otras. Lo del bate es cierto, though. Tiene menos... O sea, te obstaculizan menos campo de visión. Con los otros garrotes no ves una mierda. Pero con esta está... Con esta no te molesta tanto, Luis. Con esta no te molesta tanto, Luis. No sabía que pasaba eso. No me jodas. No sabía que pasaba eso, tío. El primero que tiene blink pierde. Tío, ¿dónde va, picha? Ahí, ahí. No se me gusta. Bro, son las esperadas que le de al blink. Vale, así seguiriendo. Enseñame una play tuya, sí, por favor. Enseámela, tío. Grábala y luego me la enseñas. Y que no sea con un colega tuyo, por favor. No me digas 3, 2, 1. Estaba contigo en conques contra la noobies. Me hizo los pinchos primero, pero así me fue yo. ¿Qué hago en esos casos? No puedes hacer nada. Estás contra la noobies. Te contaría por todos lados. Y más en conques. Depende demasiado del jungla. Pero está bien que te hayas hecho la de Spice el primero. ¿Cómo alfarme de betas? Bueno, este en concreto no es un beta. Si eres bueno, XD, pero en esa play fue así. Me pasó varias veces. Que te la han hecho a ti, ¿no? No me tú la hayas hecho. No me tú la hayas hecho. La diversión está en el riesgo. ¿Qué es el problema? Que no analizan más, tío. Es un posicionamiento perfecto para que... Y luego el blink lo he tirado perfecto justo donde el pavo iba a tirar el 1 para solo tener que girarme y darle yo mi 1. Podría haber blinqueado fuera ya como un beta, pero blinqueo in. Me posiciono perfecto. Es que, picha, me molesta cuando... No analizáis la jugada entera, tío. No, yo es que ese también lo he hecho yo. Pues vale, tío. ¿Qué quiere que te diga? ¿Cuántos bits para un nacer qué? Ni por 10 euros este juego un nacer qué. Has ido camino recto y poner blinque una distancia corta. Vale, y Messi también... No, Messi es que pone el pie y le da... Y dispara y me entra por la escuadra. Vale, tío. Es que es... Argumentar, tío. No sé. Es que me hace... 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 Es que me hace... Me hace... Lo dije ayer. Hacer que Mike se vea simple... Es lo más complicado de todo. Pero bueno, por lo visto... Hace siguiendo, sabe más que... Tío, más pesado, tío. 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 Joder. Podría haber invadido ahí. No sé qué básicos en plan Diaboligo tiene que ser gracioso. ¿Pull básicos o qué? No sé, no me convence. Solo juego duels para mis... Yo, fofo, bien sexy con esos 15. Muchas gracias, brother. Brother, realmente. Solo juego duels para las series. No toca ser que... Y espero que no toque nunca. ¡Vaya puta paliza, tío! ¡Vaya puta paliza, tío! ¡Vaya, red! ¿Se le tiraron a la mami en las patch? Ya, ya. La verdad es que la antinoca era imprescindible. Y ahora es una mierda. Porque antes contareaba a Zoop, prácticamente. Voy a hacerme el fire, incluso. Con ese proc, si el pago se pensará que me he baqueado o algo, supongo. Nada, no puedo, creo que va a venir. Está claro que va a venir. Joder, puta shard. Voy a crearle full de presión aquí. Vale. El nombre del tío es de un canal porno en español. No es coña. Gracias por la data perturbadora, tío. Hacernos serratos por aquí. Tío, creo, sinceramente, que no hubiera podido dormir esta noche sin saber eso, ¿eh? Todos los días se me van a dar algo nuevo. Muchas gracias, Charlie. Puta. ¿Por qué me estás pegando? Si te quito más del doble, cabrón. Mira esa puta paliza, hermano. Mira esa puta paliza, tío. ¡Hostias! Bueno, pues donete. Un más 15. Bueno, hemos subido diamante 2. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Gracias.